Hoy quiero que tomen en cuenta estos tips y algunas cosas fáciles, básicas. Todo lo que les voy a decir pueden realizarlo en cualquier época del año, cualquier hora y cuantas veces sean necesarias, con cosas sencillas. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades financieras, no conseguimos empleo, no puedo vender algo, a lo mejor el vehículo, la mercancía, un departamento, siento que el dinero no fluye, que estoy estancado. Cualquier dificultad relacionada con bienes materiales y con la sustancia del dinero se pueden limpiar y luego es que se hace la activación. No te enredes tanto en los materiales. Yo les voy a dar puntos de referencia, pero la idea es que ustedes con lo que tengan en casa, con lo que saquen del corazón y por supuesto con lo que alcance el bolsillo puedan hacerlo. Que no haya límite y ya verán que los caminos se comienzan a abrir. Como mercurio está en retrogradación, hay que limpiar primero, pero aunque mercurio esté directo, como les dije, en cualquier época del año siempre limpia primero y luego activas. ¿Cómo se limpia? Tanto ustedes como la casa, cosas sencillas. Vamos de menos a más y en este tiempo que resta del programa, yo les voy a ir poniendo un valor agregado para que cada vez los rituales los perfeccionen. Van a agarrar agua, ¿ok? Tanto para sus baños como para la limpieza, a lo mejor de sus negocios, de su casa, si quieren que entre más dinero a casa o de sus oficinas. Recuerda que el agua siempre hay que darle una intención. Cada vez que ustedes tomen agua para un ritual de limpieza o de activación, le ponen las manos y le dan la intención. Queremos que esta agua sirva para limpiar cualquier bloqueo, interferencia y estancamiento financiero. Piensa en estos momentos que quieres limpiar. Quiero limpiar en este instante que el dinero está estancado. Quiero limpiar la economía. Quiero en estos momentos que se limpien y se liberen las dificultades que tengo en mi empleo. Quiero que en esta agua haya la energía de purificación y de fluidez. Ahí le ponen la intención. Sencillo, ¿verdad? Luego, para limpiar lo básico, toman un poco de sal. Puede ser cualquier tipo de sal. Sal gruesa, sal marina, sal del Himalaya o la sal que tengan en la cocina y lo ponen en el agua. Antes de echar la sal, pido que esta sal purifique mi cuerpo, mis espacios, mi venta y libere todo tipo de bloqueo de la abundancia y de la prosperidad. Simplemente eso, ¿ok? Dejan que esa agua repose. Incluso se limpian bien las manos. Básico, el primer paso. Van a encender una vela. Pueden trabajar con velas blancas, con velas de color naranja, con velas de color amarilla, con velas de color verde. Para limpiar los estancamientos. Muchos dirán, ah, pero yo tengo entendido que las moradas y las azules sirven para limpiar. Sí, también funciona, pero en este caso hoy yo decidí trabajar con el color naranja, que son caminos abiertos. Y le voy a dar la intención a esta vela de limpiarla. Recuerden que siempre es bueno limpiarla o con un poco de alcohol o con una splash. Y si no, con agua. Voy a tomar un poco de esta agua con sal, que ya le hicimos la intención. Y pido limpiar la vela y darle la intención de que alumbre este ritual y que se limpien los caminos. Sencillo. Fíjense que no le eché nada. Solamente la limpie. Y le estoy dando la intención de que sea nuestra vela guía. Ahora, pegamos la velita y miren como yo dejé el agua con sal reposar. Aquí se apagó. Recuerden que a mí siempre se me apagan un poco aquí las velas por el aire del estudio. Pero si a ustedes se les apaga, la vuelven a encender. Se les apaga otra vez, la vuelven a encender máximo tres veces si no hay brisa. Si una vela se apaga después del tercer intento, si no hay brisa, esa vela hay que desecharla. Porque ya comenzó a recoger esta parte de los bloqueos financieros. Dejamos la velita y pueden dejar hasta que se consuma la vela o un par de horas el agua con sal para que se vaya velando. ¿Qué hacen después con esta agua con sal? Pueden limpiarse desde la cabeza. Pido limpiar todos los bloqueos financieros. Voy restregando todo el cuerpo, que no consigo empleo, que las ventas están estancadas, que me siento preocupado. Ahí lo que vas a hacer es sacar de esa mente y de ese cuerpo todo lo que te tienes preocupado. Enjuagas y luego te echas tu champú, tu acondicionador, tu jabón y listo. Sencillo, ¿verdad? Si vas a limpiar una oficina, si vas a limpiar una mercancía, si vas a limpiar tu casa, haces lo mismo. Puedes dejar esta agua con sal, que ya le diste la intención de limpiar, un par de horas o hasta que se consuma la vela. Riegas esa agua y vas sacando de adentro, como siempre le hemos enseñado, hacia afuera. De adentro hacia afuera. Te recomiendo que también un poco de esta agua la utilices para limpiar las puertas y los marcos de la puerta. Diciendo, saco todo bloqueo, perturbación e interferencia y doy permiso para que llegue la prosperidad. Listo. ¿Ok? Sencillo. ¿Vieron que es súper fácil? Otra cosa que puedes hacer, además, si quieres preparar más agua con sal, es agregarle hierbas para la limpieza. Mere, yo lo hice por un día, pero quiero hacerlo por cinco días porque realmente estoy estancado. Recuerden que pueden hacerlo uno, tres, cinco o siete días. Si lo van a hacer, como más grande, ¿no? Porque las dificultades son mucho más profundas. Agarran el agua, agarran la sal, después que dure un par de horas o hasta que se consuma la vela. Pueden ponerle también algunas hierbas de limpieza. Como, por ejemplo, yo tengo aquí olivo, tengo ruda, tengo pino, tengo hojitas de laurel y tengo romero. Todo esto está aquí puesto. Lo dejan también reposar como con el agua con sal y se restriegan y enjuagan. Este baño, como es de limpieza, restriegan y enjuagan. Y así pueden también limpiar toda la casa. Hay personas que les gusta hervir estas ramitas, estas hierbitas, perfecto, no hay diferencia. Y es el primer paso que van a realizar para desbloquear y para liberar. Entonces, una vela naranja, agua, le ponen la intención, sal, le dan la intención y pueden hacerlo de esa manera. O una vela naranja, amarilla o verde o blanca, le ponen el agua, le ponen la sal, le ponen las hierbas, lo dejan reposar y con eso se echan el baño. Y también pueden limpiar los espacios. Pueden hacer primero uno, tres, cinco, siete días de limpieza y después de esos siete, cinco días o lo que hayan decidido la activación o si están muy desesperados, limpiar, enjuagar y luego activar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo activan? Fácil. Acuérdense que voy de menos a más, pero en la siguiente parte les voy a poner las cosas un poquito más fuerte porque ustedes son buenos alumnos. Agarran sal marina y le van a poner, yo lo voy a armar aquí, sencillito, para que se exfolien y una activación sencilla después del baño con sal. Y le van a poner pétalos de flores, eso es para la activación. Me gustan flores amarillas, flores naranjas, flores rojas, que se vean los colores. Traten de evitar colores que no se vean porque la idea es conectar con buena vibra. Yo estoy utilizando aquí algunos pétalitos que tenía de girasol que lo sequé y me encanta. Y le van a colocar algún tipo de aceite. ¿Cuál es el aceite que a mí más me gusta para estos casos? A mí me gusta mucho el ámbar porque el ámbar trae fortuna, prosperidad, abundancia, suerte en el azar y trae brillo. Si no tienen ámbar, pueden utilizar miel. Perfecto. Pueden utilizar también aceite de oro y plata, aceite de girasol, aceite de sándalo. Pero si ustedes siempre pueden tener un frasquito de aceite o de pasta de ámbar, sería maravilloso. Le pongo aquí, yo estoy preparando poca. Recuérdense que lo que estamos preparando es como un punto de referencia. Mezclan con intención. Pido que a través de esta sal, estas flores y este aceite, se comience a multiplicar la sustancia perfecta llamada dinero. Que se empiecen a abrir los caminos. Que conectemos con la prosperidad y con la abundancia. Que en este espacio, en mi empleo, en mi billetera y en mi casa, se multiplique el dinero para mi bien y para el bien de todos. Amén y amén. La puedes dejar también, incluso lo puedes hacer al mismo momento, al lado de la velita, un par de horas o hasta que la vela se consuma. Entonces, les hago un pequeño resumen de esta primera parte. Fácil y sencilla si quieren hacerlo hoy mismo. Agua y sal les da la intención, prenden su velita, que esto sirve para limpiar. Me echo un baño desde la cabeza hasta los pies y enjuago. Me puedo echar mi champú, mi acondicionador, mi jabón, enjuago y luego exfolio con la sal que preparé, pidiendo también los deseos. Exfolio, después que me limpie, me imagino esa cantidad de dinero, el empleo, la venta y sonrío. Es el primer paso que les recomiendo para hacer esa liberación de los bloqueos financieros. Esto también lo pueden realizar de la siguiente manera. Bueno, hice esos primeros pasos, tres días, listo. Pero después quiero mantenerme como constante o quiero hacer un ritual en los que sea para algo específico. Para la venta de un departamento, ya fui, busqué el dinero, me llamaron en una entrevista, ahora quiero puntualizarlo. Bueno, vamos a darle más intensidad a esos rituales. Hay una sal que yo le pongo de todo. Pueden hacer un envase grande y guardarlo en su ducha, pero antes siempre deben limpiarse. Ustedes lo guardan en su ducha y llegan con otro envase de agua con sal, se limpian y luego se activan con esta sal. Pero cuando la preparen, háganlo un día, lo mejor, que tengan mucha intención, que tengan muchas ganas. No desde esa esperación por el dinero, sino desde esa armonía de manifestación. Esta es una sal que a mí me gusta mucho y ya yo les he repetido que con la canela siempre se activa. Entonces, agarran sal gruesa, sal marina, lo que ustedes quieran, con un poco de canela. Vamos a ponerle un poquito de canela en polvo. No se excedan con la canela porque la canela, cuando hay mucha cantidad, les puede irritar o puede traer conflicto. Ponen la sal, ponen la canela y le pueden poner clavos de olor, guayabita, todas esas cosas que le ponemos a las tortas, incluso nuez moscada, también le pueden poner a esta sal para abrir caminos para la manifestación del empleo, del dinero o de una venta en específico. Como esto está así, si no lo tienen molido, ustedes lo van picando y lo van poniendo en su sal. Ya saben, sal marina, canela y especias. Le colocan un poco de aceite de ámbar. Si no tienen ámbar, pueden ponerle miel o pueden ponerle hasta esencia de vainilla porque lo que quieren es un poco de dulzor. Ahí lo tienen, le ponen los pétalos de flores. ¿Ves que les estamos poniendo de todo? Le colocan sus pétalos de flores. Le ponen también un poco de laurel. Ya les voy a repetir los ingredientes, no se preocupen. Y allí le van dando la intención. Ok, pueden ser todo molido o unos secos, unos con las hojitas, no se frenen por eso. Repito, sal gruesa, sal marina, sal del Himalaya, cualquier tipo de sal. Le van a poner canela en polvo. Le van a colocar algunas especies de las que utilizamos para la repostería. Nuez moscada, clavos de olor, pimienta dulce. Todo eso funciona. Ponen esencia de ámbar. Si no tienen esencia de ámbar, le pueden poner un toquecito de miel. Si no hay miel, melaza. Si no hay melaza, azúcar. Algo que sea dulce. Le ponen pétalos de flores y laurel. Y ahora a darle la intención, que es lo más importante. Ponen sus manos que a través de estos elementos la Madre Tierra traiga la provisión que todo lo que se requiere para mi plan divina, para mi plan original de la asistencia del dinero comience a manifestarse. Que a través de esta sal se abran los caminos, que a través de esta sal mi cuerpo, mi mente, mi alma vibren en abundancia, vibren en prosperidad, vibren en oportunidades y en proyectos. Que desde este momento todos los tesoros materiales comiencen a manifestarse terrenal y espiritualmente. Amén y amén. Mezclan, ustedes van poniendo todas esas palabras, todo lo que requieren. Pedimos asistencia al arcángel Jofiel, al arcángel Uriel. ¿Y qué van a hacer con esa sal? Recuerden que siempre se limpian, ¿ok? Agua, sal marina, se limpian desde la cabeza. Y al final de su ducha, ya cuando no se vayan a hacer más nada, exfolian todo el cuerpo y enjuagan solo con agua. Listo, sencillo. Lo último que van a hacer en la ducha es exfoliar, 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 exfoliar. Si no se van a lavar el cabello, por lo menos un poquitito con cuidado en la frente, en el tercer ojo, para abrir esa mente a la expansión. Hasta la planta de los pies, enjuagan y listo. Al salir de tu ducha, si tú deseas, te pones un splash, un perfume, un aceite, todo lo que tú quieras. Tips que les doy. Esta sal maravillosa, miren qué linda se ve. Pueden ponerla en un bol, allí en su oficina, pues sí, en su escritorio o en la entrada de su casa. Y cuando ya ella se diluya o se ponga un poco más dura, más poco más gruesa, la desechan, a lo mejor en la naturaleza, porque todo esto es natural y listo. Tienen una sal. ¿Cómo desbloquear y cómo limpiar? Fácil, sencillo. Siempre les digo, abran la mente. Eso es lo que les va a traer el valor agregado. Vamos a preparar unas velas. Meredi, ¿puedo hacer el baño con sal, la limpieza, esta sal y además las velas? La respuesta es sí, sí y sí. Pueden trabajar con velas naranjas, con velas rojas, amarillas, verdes. Si no tienen blancas, también funcionan, pero le agregan un poco de color con el resto de los ingredientes. Recuerden, siempre hay que limpiar las velas. ¿Por qué voy a limpiar dos? Esta la utilicé al inicio de esta práctica para que fuese la vela guía. Y voy a preparar dos. Una para limpiar y una para activar. Listo. La primera vela de limpieza. Recuerden ponerle un poquito de agua o un poquito de antibacterial, splash, alcohol, la limpian. La primera vela. Con esta vela limpiamos todo tipo de bloqueo, perturbación e interferencia. Con esta vela desbloqueamos cualquier energía en mí y en el espacio que esté estancando mi estabilidad financiera. Fácil. No le puse nada. Solamente para que se limpie. Encienden la vela. ¿Ok? Y van a poner una al lado de la otra. La siguiente vela es la vela que va a abrir caminos. Porque lo que quiero es hacer como un yin y un yang allí. Un equilibrio en esa balanza. Limpian su vela con alcohol, con agua, lo que ustedes quieran. Y le van a dar la intención a esta vela. Que se abran los caminos en el aquí y en el ahora. Que se abran los caminos en el presente y en el futuro. Que la sustancia perfecta llamada dinero se active inmediatamente en el mundo terrenal y espiritual desde el instante en el que se encienda este fuego sagrado. Que pueden ir agregando la esencia de ámbar o un poquito de miel. También funciona. Si no tienen ni ámbar ni miel, no se desesperen. Esencia de frutas, esencia de flores sirven. O también hasta tu propio perfume. Yo sigo echando la esencia de ámbar. Le voy a colocar un poco de canela. La canela siempre es activadora. A mí me gusta hacer todo con las manos y sentir esa energía y listo. Sencillo. Una vela para limpiar y una con aceite y canela para activar. Visualiza allí lo que requieres. Lo que se está manifestando y creando a través de este fuego. Ponle intención para que estas llamas se abran. Para que estas llamas sean profundas. Para que todas las personas que están conectadas en este instante enciendan su luz a lo que quieran crear de sus proyectos de vida y de su dinero. Amén y amén. Que esto se manifieste inmediatamente. Vayan observando que las velas estén encendidas, que las llamas sean altas, le ponen la intención y tengan mucha fe. En paralelo, voy a limpiarme un poco las manos porque me gusta trabajar con la canela y la sal. Pero quiero que vean esta bolsita que pueden complementar para cargarla. En su cartera, en la gaveta de su escritorio, en su bolso. Donde para ustedes es importante guardar dinero. Ya lo hemos hecho varias veces pero no se nos puede olvidar. En una hoja de laurel van a escribir lo que desean. Si lo tienen, en específico. Si no, simplemente ponen la palabra prosperidad, abundancia, caminos abiertos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Prosperidad. Si quieren algo en específico, ustedes lo escriben. Abundancia. Caminos abiertos. Abiertos. Ok. Esa hoja de laurel le vas a poner también alguna esencia. Yo estoy usando ámbar. O le ponen también perfume. O le ponen algún aceite de mandarina, de canela. Algo que huela rico y que a ustedes les encante. Pueden trabajar con una bolsita dorada, roja, naranja, verde, amarilla. Un color fuerte. Ponen su hoja de laurel. Le van a colocar un poco de esas especies de lo que todos le echaron a la sal. Un poco de canela. Allí lo tienen. Unas florecitas, unos pétalos de flores. Y también, si quieren, pueden ponerle monedas o algunos billetes. Y esas bolsitas las van a dejar consagrándose con las velitas que prepararon. Cuando esas velas ya se apaguen, ustedes agarran su bolsita, se la ponen en el bolsillo o donde guarden el dinero o en su cartera, en su billetera o hasta en la almohada y hasta en la entrada de la casa. Y así el dinero siempre va a estar desbloqueado porque el dinero es una energía. Fijen su vista aquí en la llama de las velas, toda su energía y en este instante repetimos. Gracias, gracias, gracias porque en este instante en mis manos se manifiesta la prosperidad y la abundancia. Hecho está, hecho está, hecho está. Mil bendiciones, gracias por acompañarme esta mañana, que sea una semana fabulosa para todos y que el dinero se manifieste. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Gracias, gracias.